Es la final del Mundante. Sudáfrica, de los mujeres, y España, está en ella. El gol de Fulón rompe con la maldición que nos perseguía. ¡Ya no somos perdedores! Oh, sí. No, no, no. 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 ¡Ay, qué ganas tengo de que se acabe ya esta mierda de mundial! ¡Ve a ver si se acaba ya esta mierda de mundial! ¿Egoista? ¿Yo? Claro, ¿as que solo piensas en ti? ¿Yo solo piensas en mí? ¿Y tú? ¿No? ¿Tú variando? ¿Qué haces en ti? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! ¡Qué pesado! ¡Pum! 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 La Biblia La Biblia De la secta de las idiotas De las pobres chicas enamoradas Somos la secta de las pobres chicas Que confiaron en un hombre En ti Entonces Sois Tus novias Las pobres chicas enamoradas Las pobres chicas enamoradas Las pobres chicas enamoradas Las pobres chicas enamoradas ¡Hola, cariño! ¿Cómo has podido serme esto, estar con otras mujeres mientras estabas conmigo? Sí, ¿cómo has podido...? Vamos a ver, chicas, vamos a ver, es que yo... Explícame, ¿cómo es posible estar con cuatro chicas a la vez sin que ninguna de nosotros lo supiera? Pues, chicas, con mucho esfuerzo... Es que ya no era suficiente... Es que no te hacía feliz... Es que no te entendía... Es que yo no era buena en la cama... No, no, ¿cómo explicarlo? Inténsalo... Mira, chicas, es que soy un hombre con mucho amor... Y claro, ¿no pensás que era un poco egoísta si solo se lo diera a una...? ¡Imbécil! ¡Eeeh! ¡Esperado, esperado! ¡Gracias! ¡Buenas tardes, señor Matías! ¡Ah, si va a haber un partido, ¿sí? ¡Por supuesto! ¡Adelante! 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 ¿Alejamos todo preparado para mañana, ¿sí? ¡Sí, va! Mañana tendremos que cerrar el acuerdo con nuestros clientes. Sí, señor Matias. Por supuesto que sí. ¿Mañana? ¿Le parece algo gracioso? Buenos días. Buenos días. ¿Van abajo? ¿No? Hombre, claro. Habrá que ir a casa a ver el partido. Ok. Yo debería estar en un bar, por mi salón, viéndolo. No me gusta tu soporte. Señor López, su horario de trabajo es hasta las ocho y media al partido de fútbol, ¿o no? Pues mañana no pienso venir a trabajar. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Mañana se trabaja? ¡Ay, qué ilusión de pasar a millones! Yo me estoy aquí, ¿saben? Miren. Miren, tengo una foto. Miren. Miren. ¿A que va a pasar millones? Sí, es muy, muy, muy... Muy simpático. Sí, muy simpático. ¿Se parece al padre? ¿Qué? ¿A ese hijo de perro que me abandonó cuando me dejó embarazada? Sí, creo. Pues, un poco. Pero mi Yoni es guapo y buenísimo y mañana me lo llevó al sol. Señora, mañana se trabaja como todos los días. Que no, que yo no vengo. Nos obligamos hoy domingo a venir a trabajar. Mañana debería ser libre. Teníamos que entrar al acuerdo con la empresa de Japón. No lo olvide. Sí, sí. Uy, pues como gane España, me voy a coger una borrachera, que no me levanto hasta el martes. Señor Matías, por favor. Por favor. Un día. Un día es un día. Hemos venido a trabajar el domingo, pero mañana tenos un descansito. Venga. Adelante. ¿Qué le parece esto? Yo, señor Matías. ¿Quién vengo si usted lo dice? Por supuesto que vengo. ¿Ven? Esto. Esto es una trabajadora europea. Así nos va en España con gente como usted. Verónica. Verónica. ¿Qué? Ay, qué exagerado eres. ¿Qué exagerado? ¿Qué exagerado? Tú eres la exagerada. ¿Tienes la regla o algo? No. Justamente, eso no tengo. Comienza la gran final de la Copa del Mundo. Sudáfrica, 2010. El primer mundial africano. La primera Copa del Mundo africana y nosotros queremos llevárnoslas. Simplemente un saltito 15 kilómetros de estrecha para que llegue de África a Europa. Estoy viendo fotos de este viaje que hicimos atrás. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Oh, claro que me acuerdo. Sí. ¿Recuerdas? Sí. ¿Recuerdas? No. No. ¿Sabes? Por qué. ¿Quieres tener la fecha? Claro. Mira, Julio, dos mil cinco. ¿Lo vale? Qué casualidad. ¿En serio? He estado todo echando, esperando que me digas que no nos fueran votos de patrón en el hogar. Pensando en el pasado. Es que no me atordí. ¿Por qué no me lo dijiste? Ay, si me lo hubiera escuchado, a lo mejor lo habríamos sido. Pero, es que yo quería que tú te hicieras cuenta. Es que yo quería que tú te acordaras. ¿Sabes? Lo peor es que no sé qué esperaba de ti. Además, ¿cómo esperar algo que nunca has hecho? Ay, qué típico de las mujeres. Te voy a decir una cosa. Tú misma lo has dicho. Yo no me enfado porque no haga cosas que nunca has hecho. Pero, vosotras, vosotras queréis que leamos vuestra mente. Pues, chica. Si querés algo, dilo claro. Y ahí está. Vale. ¡Apága la tele! Que debía venir. No me vas a estudiar el partido. No me vas a fastidiar. Voy a disfrutar de mi partido. Y luego hablaremos de lo que quieras. Y si quieres que vayamos a la luna, pues nos iremos y haremos más fotos de eso. Pero eso será después del partido. ¿Ha quedado, claro? Como el agua. Pues eso, y anímate. Hoy vamos a ganar el mundial. Va a sonar el himno de un equipo. De un país, de un sueño, el himno de España. Por favor, por favor, ¿hay alguien ahí? No, no hay nadie. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo está viendo el partido. Menos vosotros. Que no me hable en este tono. Le digo que no me vuelva a hablar en este tono. ¿Por qué? Venga. Se pone chulo. Pues ponga este chulo de verdad. Pero, señores. Por favor, señor Martíaz, no haga tonterías. No, no voy a perder mi tiempo con usted. Pero mañana, verá en la oficina la habría un expediente. Por favor, déjenelo ya. Es que mi hijo Ioni está en casa solito. Ay, pobrecito. ¿Qué es lo que no lo llama? Es que lo tengo mi móvil aquí. Lo tengo bajo en mi casillero. ¿Quiere la madre me perdió? Gracias. Gracias, de verdad. Por favor. Por favor. ¿Alo? Ioni. Ay, Ioni. ¿Qué te quiero mucho? Ioni, Ioni. Escucha mi. Le amas la chuny y vete con ella. A ver el partido. Yo no puedo bien acaso. Acasa. Ioni. ¿Alo? Ioni. Por favor. Ioni. Por favor. ¿Ai argué por ahí? Lo siento, chicos, pero yo tengo que fumar. Tengo que fumar un fígado. ¿Está bromeando? No va a fumar aquí. Está prohibido fumar en lugar de trados. Y Dios previo trabajar los domingos. Y aquí estoy. Saca. ¿Qué pasa? big Sacabo. ¿Sababo? Ah? Ah... Por favor, por lo menos, ponme en la radio que ha empezado el partido. ¿No podemos arreglar este nuestro momento? No, debes sufrir por lo que nos has hecho. Tu castigo será que no verás el mundial, porque sabemos que te apasiona el mundo. Pues, yo considero que no ver el final no es suficiente castigo. ¿A qué te refieres? ¿Pensáis que será suficiente a pagar por lo menos que me ha hecho? Él debe sentir dolor. Ah, pues, chicas, yo creo que deberíamos tranquilizarnos. Al fin y al cabo solo ha jugado con nuestros corazones. Pero el corazón es la parte con la que sentimos las mujeres. Y no voy a decir la de los hombres. Precisamente, por eso propongo atacar la parte que más importa a los hombres. ¿Te refieres a...? ¿No quieras decir qué? ¿No quieras decir qué? Sí, me refiero a... ¡Castración! ¡No! 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 ¡No estáis mal de la cabeza! ¡Chicas! ¡Pues pido perdón! ¡Perdón por todo! ¡Pero mentiras! ¡No! 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 ¡No te golpeaste! ¡No se, creo que estáis más locos de lo que pensaba. Vamos a grabarlo con una copa. ¡Oh! Mi padre tiene su garrafa, mi mueble va... ¡Adi, un whisky doble! ¿Otra quieres? ¡Sí! ¿Drake? ¿Qué tal? ¿Va a ver seguida? Pues, chicas, yo creo que ya nos estamos pasando. ¡Es verdad! ¡Drake, yo te caete, desgraciado! Tú sí que te pasaste con nosotras. Yo creo que os traté bien, a todas. ¡Ah! ¡Déjame matar! ¡No! ¡Tragilízate, Andrea! ¡Tú dame las dos! ¡Ya esta es la vida! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Casi! ¿Qué ha pasado? ¡Gracias mal con gol, señor Ramos! ¡Pero claro! ¡Como es el Madrid! ¡Voy está fallado! ¡Encima! ¿Usted es del Barcelona, sí? ¡No sé por qué no me extraña! ¡Se le ve en la cara! ¡Claro! ¡Usted es del Madrid! ¡Un chulo y un arrogante! ¡Señores! ¡Por favor! ¡Que estamos pasando aire! ¡Eh! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡Hola! ¡Soy del servicio técnico! ¡Perdonen que hayamos cerrado tanto! ¡Pero es que todo el mundo estaba viendo el fútbol! ¡Señor! 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 ¡Muchas gracias! ¡Por favor! ¡Sáquenos de aquí en cuanto pueda! ¡Por favor! ¡Sí! ¡No se preocupen! ¡Tardaré unos minutos en sacarles de ahí! ¿De acuerdo? ¡En un rato estarán fuera viendo el partido! ¡Ah! ¡Qué quiero hacer! ¡Oh! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ha sido la alegría! ¡Sí! ¡Eh! ¿Siguen ahí? ¡Nos lumbreros! ¡Nos hemos ido a dar un paseo! ¡Oye! ¡Creo que debería hablar con más respeto a la persona que está intentando arreglar el asesor! ¿No cree? ¡Sí, sí! ¡No se preocupe! ¡Es que ese señor es un poco artipático en esta fea! ¿Sabes? ¡No! ¡Tranquilo! ¡Yo solo dije para que no se fade! ¡En fin! Hay dos noticias. Una buena y otra mala. ¡La buena, por favor! ¡La buena! ¡Vamos, señor! ¡La buena! La buena es que ya sé cuál es el problema. Ya sé que lo que tengo que hacer es cambiar una de las piezas del motor. Bueno, la buena no puede ser, la mala no puede ser entonces. La mala es que la pieza no la tengo aquí. La tengo en mi taller. Tengo que volver. ¿Y cuánto tardará? Pues yo creo que más o menos en una hora estaré aquí. ¡Una hora! Pero, 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 pero si ya casi no tenemos ni aire, aquí hace mucho calor. Por favor, sáquenos de aquí. Por Dios, por Dios, no le entretengan más. Señor, váyanse ya y venga cuanto antes, por favor. No, no, ahora sí que no, de verdad. Tengo que fumar el cigarro porque... ¿Tiene uno para mí? ¿Usted fuma? Sí, claro, hijo. Es que mi hijo es guapo y buenísimo, pero me tiene nerviosita perdida. ¿Usted? No aprende, ¿verdad? ¿Sono ustedes idiotas o qué quieren casarte la alarma en los tiempos? No, pero si la alarma ya ha saltado, la alarma te invitenles. ¡Claro señor! 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 ¡Mario es mi hijo! ¡Ay una ponia para Sergio! ¡Sergio dentro del área pico! ¡Ay va el regate que viene Sergio! ¡Vamos chaval! ¡Sergio! ¡Mario es mi hijo! ¡Mario es mi hijo! ¡Vamos de cerveza! ¿Querés en la cara? ¡No! Bueno, que sepas que te perdón, ¿vale? Pues no hay una atrás. Además esa tela era malísima. Nos la regalaron tus padres un poco amarote. Así nos nombramos un momento desde él. Perfecto. Entonces, ¿cómo crees que se terminara el partido? Yo lo veo bien, aunque ya sabes que los holandeses... Claro, es lo que tienen los holandeses. Me voy al baño. Eh, ¿me das un beso? ¿Un beso? ¿Para qué? Es que es necesario un halacón para que te den un beso. Sí. Hola. Sí, ¿qué tal? No, no, todavía no se lo he dicho. Sí, pero, ¿qué quieres que haga? Ay, no, no, cortad, no. Es sobrevito. Sí, pero... Pero... Con quién hablabas? Eh, como decía, te deseo mucha suerte para el equipo. Ajá, ¿y pasa algo? No, no pasa nada. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno. Pues, claro que me pasa algo, idiota. Me pasa desde hace meses y tú no te das cuenta de nada. ¿Por qué no has insistido por tercera vez en la pregunta? ¿Por qué no has insistido por tercera vez en la pregunta? Está claro que tenías que volver a preguntar. Esto ya están las narices de ti. Bueno, yo he preguntado. He preguntado si le pasa algo. Y me ha dicho que no le pasa nada. He hecho una pregunta lo suficientemente clara. Y él ha respondido perfectamente. Conclusión, no le pasa nada. Es que ya no me quiere. Es que ya no le resulto atractiva. Se verá con otra. Pero no puedo culparle. El problema soy yo. El problema es que yo ya no... Yo creo que va a salir Fernando Torres. Hicitamos a Fernando Torres para abrir el campo. Madre mía, qué guapas son las chicas que hay en el estadio. Mañana se lo tengo que contar. De verdad, de mañana no puede pasar. Tengo que decírselo. ¿En qué estaba pensando? No pasa nada. Hay que tranquilizarse un poquito. ¿Qué es que ustedes os ponéis muy dramáticas con todo? De dramáticas ya no. Que estoy harta de tanta tontería. Propongo que al fin hemos llegado. ¡Chica! Deberíamos haber hablado con él. Deberíamos haber hablado con él. ¿Ves que vamos a dar todo esto? Mirale. Mira que caridad tiene. ¡Ay! Es solo que te pasa. Todavía lo amas. Yo? No. Lo veo en tus ojos. Seguro que todavía lo amas. ¡Ay! ¡Ay! A mí no sé que podía tocar. ¡Qué bela! ¡Buena! ¡No lo toques! ¡Avártate de él! ¡Ay! ¡Pero este álto en fin algo increíble! ¡Ay! Nunca he sabido qué era. ¡No me negaréis que lo seguís matándolo! Chicas. Creo que estáis empezado a pesar la cabeza. ¡Venga! ¿Por qué no me desatáis? ¡Cállate maldito! Sí, es verdad. Te sigo queriendo. ¡Pero estábamos todos de acuerdo! Íbamos a torturar. ¿Cómo podéis seguir amándolo con lo que nos ha hecho? Pues yo no quiero seguir con esto. Voy a desatar. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adaaa! ¡Sí! ¡Me pregunto que rego me haces! ¡Cuán! 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 ¡No lo toques o lo lamentarás! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Qué miedo! ¡No te preocupes! ¡Te atoraré un poco! ¡Yo creo que te lo dejare un ratito! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Estaatana! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Oscura que lo mató! ¡Ya la verdad! ¡Cuán te preocupes! No se atere, déjame que le ponga algo en los golpes. Necesitaríamos algo frío, pero con el calor que hace, ¿no les parece que hace mucho calor? Cómo me duele, es usted un animal. Cállese, que tenía que haber dado más, por tonto. Se le ha dado más a usted que a usted a mí. ¿Pero qué dices? Mírate, se te he destrozado. Adela, ¿quién ha pegado más a quién? Usted, señor Matías, por supuesto que usted. Ay, ¿y de qué sería? Ay, señorita pobrecita Adela, usted no ve la realidad, pero ya sabemos qué es. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Está enamorado de señor Matías? ¿Pero qué tendrías de usted? Vaya, de lo que se entera uno, eh. Mire, yo soy una mujer, y sé de lo que hablo, y sé cómo se viene. Y de verdad, hace buena pareja. Por Dios, qué calor, rate aquí. Sí, mucho calor. Uf, es como no funcionará el aire acondicionado. Voy a quitarme la cecheta. Adela, ¿puedes ayudarme? Sí, señor Matías, guau. Bueno, usted, no hable mucho. A ver si vamos a tener que hablar de lo suyo. ¿De lo mío? Sí. Que desde que ha entrado en el ascensor, no ha parado de mirar a Carlos. Vaya. Sobretodo, la retaguardia. ¡Vaya! 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 ¡Vaya, Furtín! ¡Ha terminado conKino! ¡Vaya! 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 ¡Ya! ¡Próloga! ¿No han terminado ya? No, no. Han quedado el empate. Ahora tenemos que jugar al tiempo extra. ¿Al tiempo extra? Bien, ¿esto cuánto es? Pues media horita más. ¿Cuánto? ¿Media horita más? Sí. ¡Madre mía que Latino, es el puro! ¿Cuántos dos es España? ¿Los idiotas que le dan patadas a un balón con pijama azul o con pijama naranja? Los idiotas del pijama. Los jugadores del uniforme azul. ¿Ese auto Rubio es holandés? Sí. Vaya con los holandeses. Ay. Estoy muy nerviosa para chistes. Yo tampoco estoy para chistes. Bastante broma es ya vivir contigo, cariño. No se te acerques. No se te acerques que lo mató. Matalo. No se te acerques. No. No. Espera. Espera. Venga a ti aunque sé cuál era tu respuesta. Seguro que era yo. Mi preferida... Mi preferida era Raquel. Noooo. Nooo. Nooo. Nooooo. Intro Nooo. Nooo. Noooo. Nooo. Noooo. Nooo. Nooo. Nooo, That wayook. Nooooon, that's rightigan! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Es verdad que calor tan insoportable! ¡Gracias! 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 Bueno, yo puedo ayudar a visitar! ¡Gracias! ¡Gracias! Consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta! ¡Llega SES! ¡Aparente de Nueva Navas, que se desfonda! ¡Entrega el balón para Fernando Torres! ¡Prepara el centro! ¡Lacir Iniesta! ¡El rechace! ¡Para SES! ¡SES para Iniesta! ¡Vamos Iniesta! ¡Gracias! 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 ¡Hasta pronto! ¡Víctor! 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 ¡Eso es para todos! ¡Ya no te quiero! ¡Ya me voy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!